¡Hola! Somos José Vitone y Javier Cuello. Juntos hemos escrito un libro que se llama Diseñando Apps para Móviles, donde contamos todo el proceso de diseño de una aplicación móvil desde el inicio hasta la publicación en las tiendas. En el libro recopilamos todo ese material que nos hubiese gustado encontrar cuando diseñamos nuestra primera aplicación. Pensamos que diseñar aplicaciones para el móvil es algo de la hora, pero en el futuro posiblemente veamos aplicaciones móviles en muchos más dispositivos, en coches, en relojes, en gafas. Pensamos que las apps son el futuro del diseño del software. Dentro del mundo del diseño móvil hay una gran parte de diseño de interacción y diseño visual. En nuestro curso de Domestika vamos a diseñar una aplicación para iPhone. En nuestro caso diseñaremos una aplicación de recetas de cocina. Empezaremos trabajando nuestra idea de aplicación. Luego vamos a definir cuál sería el perfil de nuestros usuarios. A continuación haríamos un pequeño benchmarking de aplicaciones similares en el Store. Después trabajaríamos la arquitectura de la información y definiríamos a nivel Y-frame las primeras pantallas de nuestra app. Luego, haciéndole fotos, lo convertiríamos en un prototipo rápido de nuestra aplicación, donde podríamos ver la navegación. Después vamos a trabajar a nivel visual, definiendo el aspecto que queremos que tenga nuestra aplicación finalmente. Trabajaremos marca, color, tipografía y iconografía de nuestra app. Una vez que tenemos todo esto, vamos a trabajar esas animaciones que la harán única, que le sacarán una sonrisa a nuestros usuarios. Y ya para finalizar, haríamos el recorte de las imágenes o de los recursos y una pequeña especificación para pasarle nuestros diseños al programador. Como no tocaremos temas de código, no hace falta que sepas programar nada. A lo largo de todo el proyecto, te vamos a ir dando buenas prácticas para que finalmente puedas diseñar una app atractiva y fácil de usar. En este curso, nosotros vamos a trabajar con aplicaciones del entorno Mac. En el escritorio utilizaremos las aplicaciones Sketch3 y Kino. Y en el móvil, utilizaremos Pop y SketchMirror. Pero si tienes PC, no te preocupes que te daremos programas alternativos que te permitirán hacer exactamente lo mismo. Puede hacer este curso cualquier diseñador entusiasta que quiera entrar en el mundo de las apps. Que no tengan miedo a equivocarse, a aprender el error y corregir ese diseño final.